Pablo se levantó temprano, se fue a entrenar con Gilberto. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo no siento nada. Ten que llegar a 10, mínimo, mínimo. Es espectacular, ¿no? Pues no mueve un dedo en todo el año, pero se viene 3 días a Brasil y se va a entrenar. ¡Forza! ¡Morato! 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 ¿Puedo más, Silurto? ¿Ya está? Espera. No hay momento y te falas por teléfono. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!